La exposición Gaumón, desde que existe el cine, llega el próximo miércoles a la Galería de la Cineteca Nacional. Es una exposición que cuenta con proyectores, carteles, vestuarios y otros objetos relacionados con la historia del cine. También se exhibirá uno de los tesoros más significativos de la empresa, productora y distribuidora Gaumón, el cronomegáfono. Tiene que llegar aquí pasando por Estados Unidos en el Titanic, pero el hermano del comprador le mandó una carta diciendo que va a tomar demasiado tiempo para pasar por Estados Unidos. Tomen otro barco y así afortunadamente este equipo no se fue en el Titanic, se fue en otro barco, el cual pasó primero por Cuba. Las primeras proyecciones realizadas fueron hechas en Cuba y de ahí llegó en México, pero desafortunadamente llegó en plena revolución. De grandes dimensiones y de color negro, café y dorado, la pieza evoca la moda vintage. A su alrededor están cerca de 20 vestuarios originales de las producciones más sobresalientes en la historia de la compañía francesa. Con una treintena de películas, hemos escogido vestuarios de algunas de las películas que van a estar presentadas en la retrospectiva. También quisimos traer vestuarios emblemáticos de películas, tal como León o como Don Giovanni, una gran película de opera. Para hacer un complemento sobre la historia de esta empresa francesa, la Cineteca Nacional y Gaumont han seleccionado más de 30 películas. Entre los títulos destacan El atalante de Jean Bigot, La china y la mujer casada, de Jean-Luc Godard, Helena y los hombres de Jean Renoir, La zarote del lago de Robert Bresson, El bello Sergio de Claude Chabrol, A nuestros amores de Maurice Pialat y Prohibido pasar de Luc Besson. La proyección de estas y otras películas arrancará el próximo 10 de abril. Tras su exhibición en Cineteca Nacional, una parte importante de la muestra se presentará en la 17ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Con información de Maricruz González e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.